Hoy mi amigo Dagar está intentando pasarse en Minecraft, pero voy a trolearle con creepers super chetados. Mirad cuántos creepers distintos tengo en el inventario, incluso con sus dinamitas. ¡Dagar! Cada vez que tomes daño voy a trolearte con un creeper. ¿Qué? ¿Cómo que cada vez que tomé daño? Exacto, Dagar, cuando tomes daño, como ahora, podré ponerte un creeper, por ejemplo este. El primero, el creeper de agua. ¡No! ¡No puede ser! ¡Fuera de aquí, creeper! ¡No quiero que explote! Cada creeper tiene unas habilidades distintas, como por ejemplo este que saca agua. ¡Wow! ¡Oh, pues no ha sido tan malo! ¡Me ha gustado! Puede haber creepers que incluso sean buenos y te ayudan a pasarte el juego, Dagar. Así que todo dependerá de la suerte. Voy a tener cuidado de no tomar nada de daño, así que voy a ir a por comida y animales, porque si no me moriré de hambre. ¡Ah! ¡No puede ser! Dagar, había un agujero en el suelo y no lo has visto. Veremos cuál es el siguiente creeper. El creeper de fuego. ¡Eso suena muy bien, Dagar! ¡Tiene pinta que no te va a ayudar nada! ¡Corre, escapa! ¡Este creeper deja una llamarada gigante! Sí, aunque lo pueda apagar muy fácil, Nacho, no es tan poderoso. Bueno, voy a matar a los animales para no morirme de hambre. ¡Ven aquí, ovejita! Tengo que buscar la forma de que Dagar se haga daño para poder ponerle más creepers. Aquí hay un lago de lava. Creo que puede ser muy buena idea. Para que Dagar me siga, tengo por aquí polvo de redstone. Si la dejo por el suelo, seguro que se acercará al lago y podré empujarle. ¡Dagar, mira lo que hay por aquí! Polvo de redstone, es tu favorita. ¿Qué? ¡No puede ser, redstone! ¡No es gratis! ¡Lo voy a recoger toda! ¡Me encanta! Tienes por aquí un camino de redstone, Dagar. ¡Hay muchísima redstone! ¡Me está encantando! ¡Es mi material favorito! ¡Yo sé que te encanta! ¡Mira, Dagar! ¡Un lago de lava! ¡Cuánta redstone! ¡No! 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 ¡Tranquilo, yo te salvo! ¡Uf! ¡Me normal! ¡Has tomado daño! Eso significa que el siguiente creeper es el creeper de la tierra. ¡Qué raro! ¡Qué nombre tan raro! ¿Cómo que de la tierra? A ver, voy a colocarlo por aquí a ver cómo se ve. ¡Dagar, fíjate! ¡Es como si fuese un bloque de tierra! ¡No! ¡Es muy raro! ¡No quiero que se acerque, Nacho! ¡Me da miedo! ¡Vamos, Dagar! ¡No puedes escapar! Si no, te voy a poner más, así que más te vale explotarlos. ¡No, no, no! ¡Y casi me caigo por aquí! ¡Y bueno, al menos son graciosos y tienen flequillo! Aunque, bueno, si son de la tierra, seguro que no me hacen daño. ¡Corre, Dagar! ¡Que quizá te dé algo bueno! ¡Corre! ¡Ponte con los creepers! ¡A ver! ¡Vamos! ¿Qué es esto? Ha generado un montón de bloques de tierra. ¡Qué raro! Mira, se está matando aquí un otro creeper. Y, Dagar, ¿dónde estás? Ah, ¿estás aquí? ¿Estás bien? Sí, he sobrevivido. Ha sido muy fácil. ¿Qué? ¡Me enterro abajo! ¡Qué raro! Y el siguiente creeper es el del aire. ¿Qué es esto? ¡Dagar, escapa! ¡No! Ah, pues mira, el creeper del aire no hace nada, Dagar. Por eso se llama creeper del aire. Genera aire, simplemente. ¡Qué raro! ¡Hala, me encanta este desierto! Hay incluso una pirámide. Y por ahí hay caña de azúcar. Voy a recogerla toda. Parece que Dagar ha encontrado un desierto. Le he seguido hasta aquí. Se me ocurre una cosa para que tome daño. Mientras pilla caña de azúcar, voy a agarrar un cactus. Y mientras esté quieto, se va a girar y se va a chocar con el cactus. Así podré ponerle un creeper. Va muy rápido. ¡Ahora! ¡Es el momento! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡No sabía que había un cactus aquí! ¡Dagar, te has chocado con un cactus! Eso significa que el siguiente creeper... ¿Es el creeper eléctrico? ¡Wow! ¡Suena muy peligroso! ¡Oh, no, Nacho! ¡Me da miedo! ¡No pongas ese, por favor! ¡No escapes, Dagar! ¿Te da miedo la electricidad? ¡Wow! ¡Es un creeper amarillo! ¡Pizá te dé algo bueno! ¡No escapes! Tienes que intentar explotarlo sin que te hagan daño. ¡Es buena idea, Nacho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Wow! ¡Ha lanzado una tormenta! ¡Tengo una idea, Dagar! ¡Vamos a poner varios! ¡Corre! ¡Qué miedo, Nacho! ¡No, los has electrificado a todos! ¡Corre, Dagar! ¡Se han hecho eléctricos! ¿Y ahora qué hago, Nacho? ¿Y ahora qué hago? ¡Es imposible sobrevivir a esto! Quizá un rayo me ha de todos. ¡Corre, escapa! ¡Sí! ¡Los mata a todos el rayo! ¡Qué suerte he tenido! ¿Cuánto daño te ha hecho ese rayo, Dagar? ¡Nada! ¡No me ha hecho nada de daño, Nacho! ¡Cero absoluto! ¡Oh, como si fuese un creeper amigable! Todavía no he explorado la pirámide y me hace mucha ilusión. ¡Seguro que hay muchas cosas! ¡Dagar va a la pirámide y creo que es mi oportunidad de que se haga daño! Ya que ya sabéis que en la pirámide siempre hay una placa de presión allá abajo. ¡Ahí explota la dinamita! ¡Dagar! ¿Sabes que ahí hay dinamita, no? Tienes que tener cuidado. Voy a abrir todos los cofres a ver qué hay en cada uno de ellos. Seguro que encuentro muchas cosas. Tranquilo, Dagar. Voy a quitarte la placa de presión para que no mueras. Yo también tengo curiosidad por ver que aquí hay huesos. ¡Esmeraldas, Dagar! ¿Puedes ir a la aldea con eso luego? ¡Sí, Nacho! ¡Qué buena idea! Tengo ya ganas de conocer a los aldeanos. Seguro que tienen cosas muy chetadas. No había tantas cosas aquí, pero recuerda que las esmeraldas serán muy útiles para pasarte Minecraft. Tienes que matar al dragón. Así que, Dagar, buena suerte porque... ¡Yo me voy de aquí! ¡No, Nacho! ¡No puede ser porque me traicionas! ¡Wow! ¡Tomaste daño! ¡No vale, Nacho! ¡Me la jugaste! ¡Oh, fíjate, Dagar! De hecho, aquí hay una mina gigante. ¡Wow! ¡Qué suerte! Aunque hay esqueletos, me dan miedo. Tranquilo, Dagar, yo te ayudo para que no te maten. Tienen que matar los creepers, no los esqueletos. ¡Corre, corre! Tranquilo, Dagar, muy buena. Creo que, Dagar, deberías hacerte una armadura y cosas para poder aguantar porque si no vas a morir. No quiero que muera con los esqueletos, solo con los creepers. Sí, Nacho, buena idea. Voy a poner aquí la mesa de crafteo y me voy a craftear una armadura de hierro. Mientras Dagar se craftea la armadura, voy a sacar el siguiente creeper, ya que antes tomó daño en la pirámide. ¡Dagar! Por detrás tienes el creeper de la luz. ¡Oh! ¡Wow! Ahora veo a Dagar a través de las paredes. Es un creeper que da glowstone. Dagar, este material es muy chulo para que te hagas una casa. Este creeper es muy chetado. Me gusta mucho. Vale, Dagar, te voy a hacer un favor. Si te gustó, te puedo poner más. Sí, por favor. Sí, así puedo hacerme lámparas. ¡Voy a ponerte demasiados! ¡Oh! ¡Corre, Dagar, tienes que explotarlos a todos! Estás ahí tumbado. ¿Qué haces? ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Son muchísimos! Bueno, creo que ha sido suficiente. Hemos llenado la mina de glowstone. Dagar, corre, tienes que salir de ahí. ¡Casi te tomas daño! ¡Ah, por muy poco! Menos mal que estaba aquí este agua. No todo debe de ser trolear a Dagar de forma mala, así que ya que se está intentando pasar Minecraft al lado de este zombie para que tome daño, le voy a poner diamantes para que consiga matar al dragón. Así que por aquí, a ver si piensa que han spawneado de la nada. Y consigo que le pegue a este zombie. Dos planes en uno. ¡Oye, Dagar, sígueme! Creo que acabo de encontrar diamantes. ¡Sí, Nacho, quiero diamantes! Aquí los tienes, Dagar. Hay un montón. Los he encontrado aquí, así que ya te puedes poner a picarlo. ¡Vamos, zombie, ataca, no ataca! ¡Se ha quedado quieto! ¡Corre! ¡Sí! ¡No! ¡El zombie tomó daño a Dagar! ¡Maldito zombie! ¿Por qué me pegaste? ¡Corre, Dagar! Al menos puedes picar tus diamantes. Y prepárate, porque el siguiente creeper, espero que sea bueno, se llama Creeper oscuro. Eso tiene muy mala pinta, Dagar. ¡Oh, no! Tengo miedo. ¿Qué hará ese creeper? ¡Y lo voy a poner por aquí! Es un creeper. ¡Oh! A ver la cara que tiene. Es rarísima. ¡Asusta mucho! ¿Qué es lo que hará este creeper, Dagar? ¡No escapes! ¡Tienes que pelearle! ¡No! ¡No veo nada, Nacho! ¿No ves nada? ¿Te da ceguera? ¡Me ha dado ceguera por 10 segundos! ¡Dagar! ¡Te reto a saltar aquí abajo! ¡Cuidado porque no te puedes tomar daño! ¡Vamos! ¡No tengo miedo! ¡Sí! Era un salto muy difícil, pero has llegado abajo del todo. ¡Wow! ¡Esta mina es gigante! ¡Fíjate, Dagar! ¡Hay creepers normales! ¡Tienes que pelear contra todos ellos! ¡Vamos! ¡Voy a por ti! ¡Puedo con todos! ¡Soy muy fuerte! ¡De hecho, Dagar! ¡Ahí tienes diamante! ¡Ojo! ¡Que va a ser súper chetado hoy! ¡Cuidado, Dagar! ¡No puedes morir! ¡Ese ha estado a punto de hacerte daño! ¡No! ¡Un esqueleto! ¡No puede ser! ¡El esqueleto te tomó daño! ¡Y de hecho, dos veces! ¡Ya van tres! Voy contando las veces que te hace daño. ¡Tres creepers que te voy a poner ahora mismo, Dagar! ¡Prepárate porque vas a tener una batalla muy complicada! ¡Oh, Nacho! ¡Qué mala flor te he tenido! Los creepers son el creeper de hielo, el creeper de magma y el creeper de hidrógeno. Vamos a poner primero el de magma, ya que si te quemas quizá el hielo te apague. ¡Wow! ¿Qué es eso? A ver cómo explota... ¡Oh, no! ¡Pone mucha laga! ¡Debes de huir! ¡Si no te vas a quemar, Dagar! Pero fíjate, Dagar, si te sigue va poniendo por ahí fuego. ¡Corre, escapa! A ver si pone fuego al moverse. ¡Oh, sí! ¡Hola! ¡Me encanta! ¡Es muy divertido! Va quemando todo aquí. Hay que poner el de hielo para que apague. ¡Vamos, Dagar! ¡Hay más creepers de hielo! ¡Hola! ¡Pone mucha nieve! ¡Me gusta mucho! ¡Con la nieve, Dagar! ¡No! Pensé que habían muerto. ¿Cuántos zombies hay aquí, Dagar? Estás tomando demasiado daño. ¡Hay muchos monstruos, Nacho! ¡No vale! ¡Corre, mátalo, mátalo! Pues fíjate, el creeper de hielo me ha dado lentitud por dos. Ahora veo todo muy cerca. ¡Cuidado, Dagar! ¡Detrás doña! ¡Oh, no! Estos creepers son los más peligrosos. Estos no son tan buenos. Yo te ayudo. Aún me falta ponerte un creeper. Después de ver el de fuego y el de hielo, tenemos el creeper de hidrógeno. ¡Wow! Este tiene pinta que explotará mucho. ¡Se ve verde oscuro! ¡Cuidado! ¡No! ¡Oh, Nacho! Va a explotar al lado mío. ¡Has quedado a punto! Este debe de hacer una explosión muy grande, así que ten mucho cuidado, Dagar. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Creo que voy a esperar a que explote. Y aquí voy a poner la madera. Va muy lento, va muy lento. Creo que es mucha explosión, ¿eh? A ver. ¡No! Me ha quitado la mitad de la vida, Nacho. No me lo puedo creer. ¿En serio? Y fíjate que tampoco ha hecho mucho agujero, ¿eh? ¡Wow! Aquí hay un lago de lava y hay mucha redstone. Voy a ir a por toda. Mira, por aquí hay un poco. La voy a picar y mucha más. ¡Qué suerte tengo! Es cierto, hay redstone por todos los lados. La verdad que tienes demasiadas cosas. Vas a poder matar al dragón. Dagar, fíjate. Hay redstone al lado de la lava. Cuidado porque te puedes quemar. Tengo una idea. Voy a quemarle como que... ¡Cuidado, Dagar! ¡Oh, Creper! ¡No! ¡No! Gracias por salvarme, Nacho. Aquí hay mucha redstone. Hay tres justos. Así que los voy a pillar todos. Y mientras Dagar pica el último de redstone, voy a quemarle como que ha sido la lava. ¡Dagar, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Y se me ha quemado la redstone! ¡Te has quemado! Te dije que al lado de la lava podía aparecer fuego. ¡No! Estoy triste, Nacho. Dagar, prepárate que el siguiente Creeper se llama el Creeper de minería. Ya que estamos en la mira. Así que prepárate porque va a explotar. ¿Quién lo quiera? ¡Hola! Lo ha picado todo. Me gusta mucho este Creeper. Ya no estoy tan triste. Todo lo que explota te lo da. Y tengo una idea. Porque cada Creeper va con una dinamita. Entonces, si yo pongo las dinamitas de minería, significará que picará todos los materiales que hay por aquí. ¡Sí! Dagar, voy a ayudarte. Voy a poner un montón para que consigas diamante. Eso está súper chetado. A ver, Nacho. ¿Podemos picar la redstone? A ver qué pasa. Corre. Voy a llenar todo. Creo que solo deja los minerales para que tú puedas pillarlos. Así que aléjate porque va a haber una explosión gigante con esta dinamita. Así conseguirás diamantes infinitos. ¡Ahí está! Voy a explotar todo. Lo malo es que solo explotan de uno en uno, Dagar. Así que tengo que explotar todos. Fíjate, fíjate, fíjate. Pa, 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 pa. ¡Wow, wow, wow! Fíjate. Sí, es cierto. Voy dejando los diamantes y los minerales. ¡Hala! ¡Qué útil es esta tenete! Voy a explotar todas. Fíjate, Dagar, aquí he encontrado diamante para ti. ¡Qué bien! Voy a conseguirlos todos. Prepárate porque vas a necesitar todas estas cosas para intercambiarla con los aldeanos. ¡Wow! A ver dónde ha aparecido y no me lo puedo creer. ¡Qué suerte! ¡Una aldea! Justo, Dagar. Era lo que estabas buscando. Ahora podrás intercambiar con los aldeanos. De hecho, te ayudaré a conseguir enderpearls por si quieres matar al dragón. Sí, Nacho. Las voy a necesitar. Así que déjame pensar dónde puede tomar daño Dagar en una aldea. ¡Aldeanos! ¿Dónde andáis? ¡Qué gracioso! ¡Qué pequeñito! Es un aldeano, bebé. ¡Qué buena cómo mueve la cabeza! ¡Ja, ja, ja! A Dagar le ha gustado mucho ese aldeano. Rápidamente, voy a encerrar a Dagar en esta casa y voy a salir. Tengo una idea buenísima para que tome daño. Eh, ¿dónde está la puerta, aldeano, bebé? ¿Tú sabes algo? Se me ha ocurrido que si pongo aquí un creeper eléctrico y lo quemo, va a explotar, va a caer un rayo y se va a quemar la casa. Así podrá tomar daño Dagar. ¡Qué raro, un rayo! ¡Dagar, corre! ¡Esto está quemando la casa! ¡No! ¡Me he quemado! ¡No puede ser! ¿Cómo has tenido tanta mala suerte? Te ha caído un rayo encima de la casa y la bruja te está atacando. ¡Sí! El aldeano, bebé, se ha transformado en bruja por el rayo. No me lo puedo creer. ¡No! ¡Ya ha muerto! Te mereces entonces dos creepers, Dagar. El siguiente creeper se llama creeper en reversa. De hecho, el huevo está del revés. ¿Qué es esto? ¡Qué raro! Voy a ponerlo aquí. ¡Oh! ¡Qué miedo! Tiene la cara del revés, Dagar. ¡Qué cosa más extraña, Nacho! ¡No quiero que explote! Nunca había visto un creeper como este. Te voy a poner otro, porque si no, no te van a explotar. Bueno, vale, voy a ser valiente. ¿Qué? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Han explotado del revés. Han explotado hacia arriba el terreno. ¡Cuidado, Dagar! Aquí hay otro. Tienes que pelear contra él. ¡Vamos! Este creeper es muy raro. Lo que hace es darle la vuelta a la tierra. ¡Qué cosa más extraña! Aunque, bueno, no me ha hecho daño mejor. La verdad que te estoy ayudando yo creo que más que troleando. Ningún creeper te está haciendo demasiado daño. Y el siguiente creeper que te toca es el creeper de las ilusiones. Creeper ilusión. A ver, voy a colocarlo por aquí. ¿Es morado? ¿Cómo? ¡Son varios! ¡No sabes cuál es el de verdad! ¡Dagar, corre! ¡Coge tu espada! ¡Tienes que matarlos! ¡Oh, no! ¿Y a quién mato? ¡Si son todos iguales! ¡Es el creeper de las ilusiones! ¡Corre! ¡No sabes cuál va a explotar! ¡Wow! ¡Es tremendo! ¡Solo uno de esos dos es el verdadero! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡No! ¡Era ese! ¡No me lo puedo creer! Creo que, Dagar, debes estar preparado para una batalla de creepers de ilusión. ¿Qué? ¡Hay creepers casi infinitos! ¡Son muchísimos! ¡Son muchísimos, Dagar! ¡Ten mucho cuidado! ¡No! ¡No! ¡No tomaste daño de caída! Aunque debo de admitir que pelear contra ellos es muy difícil. Como he sido muy malo con Dagar, voy a dudarle de alguna forma. Voy a pillar un yunker y voy a ponerle a un arco el encantamiento de infinidad. De esta forma, es el arco que utilizará para matar al dragón, así que voy a dejárselo en un cofre, como que se lo ha intercambiado a un aldeano. ¡Hola, vaquita! ¿Qué tal estás? Me voy a hacer unos zapatos con tu piel. ¡No te muevas! ¡Uy, qué raro está Dagar! Está re turbio. Y creo que le voy a poner por aquí el cofre con todas las cosas. Creo que esta casa es la perfecta. Voy a colocarle por aquí un cofre, que además será un cofre trampa para que tome daño y pueda ponerle más creepers. Eso le confundirá. Solamente habría que poner aquí un pistón y que cuando Dagar abra el cofre, se caiga por aquí para abajo. ¿Creíais que iba a ser tan bueno con Dagar? Mediante este mecanismo de aquí, que la verdad que no está muy oculto, vamos a taparlo para que no me descubran. Al abrir este cofre, el pistón se activa. Así que rápidamente voy a cubrir esto por aquí, porque si no Dagar va a sospechar, obviamente. Cerramos por aquí todo esto. Sé que parece real. Y por último, esto por aquí. No puedo creer que le haya hecho esta trampa a Dagar. Simplemente al venir por aquí, abrirá esto y se caerá. Así que vamos a colocar quizá aquí una trampa con este bloque de magma. Con este tomará daño y ya estaría. Así podrá conseguir un arco, pero también morir. ¡Dagar, Dagar, ¿dónde estás, Dagar? Corre, Dagar. Acabo de encontrar algo súper guay. Un aldeano tenía cosas en su cofre. ¿Qué, Nacho? ¿Dónde está? Quiero robarle todo. Justo aquí, en esta casa. Fíjate, está súper chula. Es en este cofre de aquí. En este cofre, qué suerte. Voy a abrirlo. ¡Vamos! ¿Qué? ¡Dagar! Un arco con infinidad. ¿Pero por qué me estoy quemando? No puede ser. ¡Dagar! Acabas de tomar daño con la trampa que te he hecho. No lo suponía. Si se veía que era un cofre trampa. No me había dado cuenta, Nacho. Estaba muy emocionado. Pero tengo un arco con flechas. Con esto voy a poder pasarme Minecraft. Y antes de posarte Minecraft, tendrás que enfrentarte al creeper de los fuegos artificiales. Fíjate qué chulo, Dagar, este colorine. Este no me da miedo. Seguro que es muy divertido. A ver. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Hala, Nacho! ¡Quiero más! ¡Quiero más! Los fuegos artificiales salen en forma de creeper. ¿Quieres que te ponga más? ¡Wow! ¡Qué chulo, Dagar! Creo que este es el mejor creeper de todos. Sí, así no da miedo el Minecraft. ¡Wow! ¡Cuántos fuegos artificiales! Oh, vaya lago más grande, Nacho. Llevo mucho rato buscando. Y por fin encuentro este portal al Nether. ¿Hay aquí un portal, Dagar? ¡Es verdad! ¡Hay un portal semidestruido! Y necesito al Nether para conseguir las varas de Blaze. Así me podré pasar Minecraft. Dagar, vamos a hacer un trato. Si peleas contra mis creepers, contra un montón de ellos, te regalaré yo las varas de Blaze. Para que sí puedas directamente ir a Lenz y no perder el tiempo. ¿Qué te parece? ¡Qué buena idea, Nacho! ¡Quiero hacerlo! ¡Vaya a pelear contra ellos! Pues prepárate porque aquí te voy a poner los dos últimos creepers de los fáciles. Aún quedan los más OP que los verás luego. Así que prepárate porque uno se llama el creeper de las galletas. ¡Cuidado! ¡Sí, da galletas! ¡Me gusta mucho! ¡Da galletas! ¿Pero cómo voy a poder matarte con estos creepers? No puede ser, son creepers buenos. Me encantan las galletas, Nacho. ¿Quieres una? No, Dagar, no quiero galletas. Tú eres el que se está pasando en Minecraft. Y prepárate porque aquí está el último de los fáciles. Se llama el creeper de arcoiris. ¡Wow! Este se ve súper chulo. Tiene los colores de arcoiris. Cada lado era de un color. ¡Qué raro! Fíjate, pone agua. No lo entiendo. Pero si se llama el arcoiris, ¿por qué pone agua? Vamos a poner otro, Dagar. ¡Cuidado! ¡Ahí te va! ¡Ten cuidado! Tienes que pelear contra él. ¡Vamos, creeper! ¡Explota! Ahora pone magma. Debe de ser un creeper aleatorio. ¡Ah! Pues está chulo. ¡Cuidado, Dagar! ¡Ahí tienes varios! Si los matas, podrás tener las manos de Blaze. Ese es fuego. Ese no hace nada. Ese lanza un fuego artificial. Cada uno hace algo distinto. ¡Qué chulada! ¡Me encantan! Son muy divertidos. Dagar, lo has hecho muy bien contra mis creepers. Así que creo que te voy a regalar todos estos ojos de Ender para que vayas a matar al dragón. ¡Hala! Pero con esto puedo matar a todos los dragones del mundo. ¡Son muchísimos! Son casi 200 ojos de Ender que podrás utilizar. Así que ya puedes ir a buscar la fortaleza de Ender. Pero Dagar, no va a ser tan fácil. Ya que por el camino te voy a poner los creepers más OP que has visto nunca. Los anteriores no eran nada en comparación con estos. Bueno, pues voy a buscar el portal. ¡Es por allí! Parece que es en esa dirección. Fíjate cómo gasta los ojos. Tiene tantos que le da igual. Así que el primer creeper que utilizaré para matar a Dagar es este de aquí. El creeper oscuro. Se supone que son mucho más potentes. Así que mientras corre se lo voy a poner por aquí. ¡Wow! ¿Qué es eso? Es un creeper con una calabaza. ¡Qué cosa más rara es esta! ¡Me da miedo! Dagar, tienes que enfrentarte a él porque si no te pondré más. Esas son las reglas. ¡Cuidado! ¡No! ¡Vale, vale! Voy a enfrentarme. ¡Ah, no hace nada! Pero tiran un efecto. ¿Qué efecto es este? ¡Oh, no se ve nada! ¡Es de cera! ¡Ah, no veo nada! Parece que el portal está en esa dirección y el siguiente de nuestros creepers se llama el creeper de la muerte. ¡Wow! Este por fin va a hacer daño a Dagar. ¡Dagar, no quieras girarte! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Qué miedo! ¡Es el creeper más terrorífico que he visto nunca! Tiene los ojos rojos. Este sí que da miedo, ¿no? Como los anteriores, Dagar. Tu camino hacia el dragón va a ser muy complicado. ¡Wow! Me hizo mucho daño. ¡Qué pedazo de explosión! Explota mucho más que los demás creepers. No te pondré más de estos, Dagar. Es muy difícil. ¡Corre! Tienes que llegar al portal. ¡No te pares! ¡Vale! ¡Voy! 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 El siguiente creeper que tenemos es el creeper de la tierra. Dirt creeper. A ver cómo se ve. ¡Oh! Este se ve muy normalito, ¿eh? Yo creo que simplemente explotará con tierra. Veremos, Dagar, porque por aquí te voy a poner unas cuantas. ¡Wow! A ver qué es lo que hacen. ¡Wow! Explota con tierra. Bueno, esto ya era más normal. Ya nos lo esperábamos. Nacho, creo que debería hacerme una armadura de diamante, porque los creepers que estamos encontrando ahora son muy poderosos. Es cierto, Dagar. Quizá deberías hacértela, porque tampoco vas a poder matar al dragón con hierro. Y el siguiente creeper, mientras Dagar se hace la armadura, es el creeper del apocalipsis. ¡Wow! Eso sí que tiene un nombre raro. ¡Wow, Kale! No sabe lo que se espera. No he visto un creeper así en mi vida. ¡Dagar! ¿Qué ha pasado? Era un creeper, pero no hizo nada con la de miedo que daba. ¿Qué efecto es este? El efecto del Wither. ¡No! A ver, voy a poner otro escenario. El creeper que desplotó, Dagar. ¡Míralo! Me está envenenando. Pega mucho. Es súper feo. Nunca había visto un creeper así. Voy a escapar. No pienso morir contra tus creepers. Quiero pasarme ya a Minecraft. Aún quedan bastantes, Dagar. Así que no tengas miedo. El siguiente es el creeper que se ahoga. No entendí. Este es un creeper como de agua y qué raro. Ahí le está siguiendo. Le está siguiendo y no se da cuenta. ¡Oh, lo acabo de ver! Le voy a poner uno también por aquí arriba. No podrás escapar de mis creepers. No sé qué hará este creeper, pero... ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Me estoy ahogando! No, Dagar se está sofocando. Claro, ese creeper crea un mar encima tuyo para que te ahogues. Fíjate, hasta hay pepinos de mar. Hay peces. ¡Qué chulo! Este creeper está súper bonito. Casi muero por el veneno. ¡Qué difícil de matar a ese creeper! A ver, creo que esto ya está por aquí. Sí, el portal está aquí. Está bajo el agua. Voy a ir a por él. Parece que Dagar ha encontrado el portal. Debo de darme prisa porque aún me quedan muchos monstruos. Dagar tendrá que picar hacia abajo, así que... De hecho, yo creo que le voy a ayudar. Le voy a llevar a la fortaleza y se los tiró todos allí. ¡Oh, no! Dagar está a punto de encontrarla. ¡Aquí está! Rápido, debo de darme prisa. Mientras busco el portal, voy a ponerle los creepers que me quedan. El siguiente es el creeper del Ender. Justo, el que veníamos a buscar. Creo que este me lo reservaré para cuando entremos en la dimensión. Así que este es el creeper de fuego. Dagar, por ahí no puede salir. ¡Cuidado! Ahí tienes varios. ¡Para explotar! Bueno, no cambian mucho. Son como los creepers anteriores. Pasaremos al creeper de la gravilla. Dagar, ese creeper parece inofensivo. ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese creeper! Te puede encerrar en la arena. Ha llenado todo de gravilla. Vamos, Dagar, te ayudaré. Puedes pasar por las puertas. ¡Fíjate! ¡Acabamos de encontrar el portal justo aquí! ¡Sí! ¡Qué rápido lo hemos encontrado! Y como tengo todos los ojos, puedo ponerlo rápido. El siguiente creeper, Dagar, es el creeper Saltarín. Ahí lo tienes. No entiendo muy bien qué es lo que hace ese creeper. Vamos, Dagar, creo que debes de meterte ya en el portal. Si no te van a matar aquí, te van a cerrar el portal los creepers. ¡Vamos! ¡No, no! Tengo que intentar entrar. Tengo que sobrevivir. ¡Corre, Dagar, métete dentro! ¡Y yo voy con él! Ahora tienes un auténtico reto, Dagar. Matar al dragón mientras te pongo creepers. ¡No, eso va a ser muy difícil! Solo faltan cinco creepers y me siento un poco mal de a Dagar estar dificultándole tanto el pasarse Minecraft. Así que le voy a ayudar rompiendo todos los cristales de Lens. Así podrá matar al dragón más fácil. Dagar, fíjate, te estoy ayudando. ¡Gracias, Nacho! ¡Me está rompiendo los cristales! Este por aquí y aquí estaría el último. Dagar, ahora tendrás que enfrentarte al dragón mientras te enfrentas a los últimos creepers. ¡Sí, prepárate porque voy a poner el creeper del Ender! ¡Me ve como un Enderman! Parece los que estaban aquí hace un momento. ¡Has desaparecido! ¡Si lo miro, se teletransporta! ¡Qué raro, Dagar! Tienes la misma habilidad que un Enderman. ¡Corre! Tienes que matar al dragón. ¡Aprovecha! ¡No, no puedo morir contra el dragón! He sobrevivido hasta aquí. Tengo que pasarme Minecraft. Nunca había visto un creeper como este. Se ve espectacular. Si lo pegas, sale volando. ¡Vamos, Dagar! ¿No te queda nada para matar al dragón? ¡No! ¡Me hacen volar mucho! ¡Pues prepárate porque se viene el siguiente creeper! ¡El creeper saltarín! ¡A ver qué es lo que hace! ¡Wow! ¡Salta muchísimo! ¡Salta muchísimo! ¡Esto es muy raro! ¡Tengo que matarle! ¡Tengo que matarle! ¡Oh, no! ¡Me ha hecho volar! Este creeper es increíble y solo me quedan cuatro. Aquí te pongo uno. No sé qué hará. Tiene como varias cabezas. Tienes que enfrentarte, Dagar. ¡Corre, corre, corre! ¡Wow! ¡Sale volando! ¡No! ¡Voy a morir de caída! ¡Casi muero! ¡Se salvó! Y solo me quedarían tres. Así que por aquí va uno. Es un mini creeper. ¡Oh, este no te hará nada, Dagar! ¡No tengas miedo! Y los últimos dos. ¡Cuidado! ¡Creeper por todos los! ¡El creeper de arena! ¡Y el creeper esqueleto! ¡Esto es el más chulo de todos! ¡Corre, Dagar! ¡Tienes que matarlo! ¡Qué chulo! ¡Esto ha sido el mejor de todos! Te pondré unos cuantos y mientras yo me voy a dedicar a matar al dragón. Así que corre. Te voy a ayudar a pasarte Minecraft. ¡No nos queda nada! ¡No! Hace mucho daño estos creepers. ¡Clavan muchísimo sus huesos! ¡Yo estoy matando al dragón! ¡Tienes que matarte con el arco que te di antes y te pasarías Minecraft! ¡Vamos, dragón! ¡Ya eres mío! ¡Voy a matarte! ¡No le queda nada de vida! ¡Ahí lo tienes, Dagar! ¡Lo tienes! ¡Corre! ¡Y sí! ¡Me he pasado Minecraft! ¡Me han pasado Minecraft! ¡Y de forma súper difícil! ¡Todos los creepers serán muy complicados de matar! ¡Wow! ¡Muy bien, Dagar! Así que nada, chicos. Para más aventuras de Nacho y Dagar, simplemente deja tu like y suscríbete. Puedes ir a ver cualquiera de los vídeos que tienes en pantalla, ya que estoy seguro que todos te encantarán. Gracias por ver el vídeo y ¡hasta la próxima!